Les invito a levantar un altar con la imagen de la Virgen María, poniendo a su alrededor un rosario formado por corazones, donde escribirán los nombres de las personas por las cuales se quiere ofrecer esta oración mariana. La Iglesia Católica en Sucre llama a rezar el rosario en el mes de mayo, mes de María, pidiendo a la Madre de Jesús interceder para que la pandemia de coronavirus cese en el mundo. El monseñor en mérito Jesús Juárez pidió a cada familia poner un altar en sus hogares en honor a la Virgen. Para pedir a María que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que nuestras vidas puedan reanudar su curso normal. Dijo que el rosario es la oración del pueblo y que en la cuarentena el pueblo debe volcar sus ojos y sus rezos a la Virgen María. Si queremos preservar la unidad de nuestro hogar, recemos juntos.